Oración de la noche Al acostarte no tendrás miedo Y acostado tendrás dulces sueños Sean bienvenidos queridos hermanos Al canal de oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Padre de amor infinito Nuevamente llega la noche Y decido aprovechar el tiempo que me queda Para conversar contigo con mucha sinceridad Quiero darte gracias Porque colocas muchas cosas buenas en mi vida Porque las pude disfrutar y compartir en la dicha con mis queridos familiares Gracias por acompañarme sin dudas ni excepciones durante todo el día Porque esta dicha que tengo de estar junto a ti No la comparto con nada Gracias por tu protección y tus minuciosas atenciones Que has tenido conmigo Para no olvidarme De lo que significas para mí en lo sencillo En lo cotidiano y en lo complejo Hoy pude regresar a mi acogedora casa con calma Y libre de daños excepción y libre de daños externos Gracias bendito Señor Porque también cuidaste de mis seres queridos Los traes completamente sanos Y dispuestos a compartir un poco más conmigo Por más cansado que lleguen de sus actividades Que gran gesto Padre mío Misericordioso Dios Este día tuve la oportunidad de terminar casi todas las cosas que había planeado Desde el inicio de la mañana Porque me brindas constantemente tu amor puro Y sin condición alguna Porque pude reaccionar con prudencia En algunos momentos complicados Y fue gracias a tu bendita ayuda Esta noche te doy las gracias Por darme unos padres que no se cansan de velar Y cuidar por mí Que no les importa la edad que tenga O los errores que haya cometido Siempre luchan por darme todo lo que necesito Porque tengo unos hijos maravillosos Unos hermanos que se preocupan por mí Y tratan de hacer muchas cosas Para que no deje de sonreír Ayúdame a poder estar lejos de las tentaciones Señor Que el poder de tu gracia Las pueda desaparecer de esta habitación Y que solo reine tu paz y sosiego Porque necesito de ello Para poder tener un descanso pleno en ti No dejes que los pensamientos demás Aturdan mi alma Cierra el paso a la duda mi Dios Que la fe en ti Pueda sostenerme en esta oración Te pido por favor Que me des la firmeza y la sabiduría que necesito Para que yo pueda tomar todo lo que hoy viví Como nuevas experiencias Para enriquecer mi ser Y enmendar todo lo que no hice correctamente Si tú lo deseas Amoroso Padre Concédeme un amanecer lleno de oportunidades Para fortalecer mi compromiso contigo Piadoso Creador del cielo y de la tierra Me abandono completamente en tus amorosos brazos Porque me siento demasiado agotado de mente y cuerpo Espero que me concedas el descanso que necesito Y escuches todas las peticiones que te hago Yo confío en ti Amén Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 3 Señor, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alzan contra mí? ¿Cuántos los que me dicen? Ya no tienes en Dios salvación Mas tú, Señor, eres mi escudo Mi gloria, el que levanta mi cabeza Tan pronto como llamo al Señor Me responde desde su monte santo Yo me acuesto y me duermo y me levanto El Señor me sostiene No temo al pueblo que me rodea Que por todas partes me amenaza Levántate, Señor Sálvame, oh Dios mío Tú golpeas en la cara a mis enemigos Y a los malvados les rompes los dientes La salvación viene del Señor Que tu bendición venga sobre tu pueblo Palabra de Dios Te alabamos, Señor Digamos ahora las ejaculatorias a Jesucristo Jesús, manso y humilde de corazón Todos Haz mi corazón semejante al tuyo Sagrado corazón de Jesús Todos En vos confío Sagrado corazón de Jesús Todos Perdónanos y sé nuestro Rey Perdónanos y sé nuestro Rey Corazón de Jesús Todos Que os ame y os haga amar Corazón divino de Jesús Todos Convierte a los pecadores Salva a los moribundos Libra a las almas santas del purgatorio Dulce corazón de mi Jesús Todos Haz que te ames siempre Más y más Sagrado corazón de Jesús Todos Protege nuestras familias En los cielos y en la tierra Sea para siempre Alabado Todos El corazón amoroso De Jesús sacramentado Sea por siempre Bendito y adorado Cristo Nuestro Señor sacramentado Todos Nuestro Rey Por los siglos de los siglos Alabemos Y demos gracias En cada instante y momento Todos Al santísimo Y divinísimo sacramento Acordémonos Que estamos en la santa presencia de Dios Todos Adoremosle Viva a Jesús En nuestros corazones Todos Por siempre Viva a Cristo Rey Todos Viva a Jesús Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Todos Porque con tu santa cruz Redimiste al mundo Alabado sea Jesucristo Todos Por los siglos de los siglos Amén Amén Buen Jesús Amigo de los niños Todos Bendecid a los niños De todo el mundo Buen Jesús Todos Me uno a ti De todo corazón Dad Dad Señor Descanso eterno A las almas Todos Y la luz perpetua Luzca para ellas El Señor es mi pastor Todos Nada me puede faltar Jesús Manso y humilde de corazón Todos Haz nuestro corazón Semejante al vuestro Por ti Jesús Vivo Por ti Jesús Muero Todos Tuyo soy Jesús En vida Y en muerte Amén Señor Aumentanos La fe Señor Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te amo Creo Señor Pero ayuda A mi Y incredulidad Jesús Dios Mío Os Amo Sobre todas Las cosas Jesús Mío Ten misericordia De mí Tuyo soy Para ti Nací ¿Qué quieres Jesús De mí? Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito A que compartas Este video Dejes tu comentario Le des Un me gusta Y recuerda Suscribirte A nuestro canal De youtube Oraciones Adiós ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.